hola a todos amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más de minecraft bedrock edition estos vídeos mini tutoriales que siempre solían estar en el canal y volvemos otra vez a la carga en esta ocasión me encuentro en la 1.16 punto no me acuerdo la última versión de bedrock edition a día de hoy 16 de agosto del 2020 no sé no me acuerdo qué versión estamos exactamente pero estamos en el 1.16 o sea la nether update no en esta ocasión pues les vengo les traigo un mini tutorial de una granja de caña de azúcar acero tics bastante bastante eficiente bastante fácil de hacer solamente que tiene algunos que digo algo es pro y contra pero bueno ya es cuestión de cada quien cómo usarla si se lo permite de sus mundos o no en mi caso pues es bastante bastante necesaria si quieres avanzar rápido en cuanto a conseguir estos materiales que son bastante importantes en un mundo sobreviva no pero bueno así que ya elecciones cada quien lo que vamos a usar son nuestros materiales que todos los materiales en sí lo dejaré en la descripción del vídeo como en la parte superior de la pantalla estarán viendo una pequeña lista ya que después de que todos ustedes tengan los materiales vamos a proceder con la construcción de esta mini granja no así que pues nada lo que vamos a hacer es vamos primero a situar donde queremos hacer nuestro almacén en este caso pues mi almacén va a ser este barril y encima de ese barril pues voy a colocar un bloque de tolva encima de la tolva voy a colocar una raíz un raíz normal y encima de la raíz una de estas minecraft witch hopper no antes de retirar esto voy a colocar bloques de apoyo aunque yo estoy usando bloques de cristal no importa la verdad realmente son bloques de apoyo y encima de bloque de apoyo mirando hacia arriba vamos a colocar bloques de pistón pegajoso ahora sí voy a proceder a retirar la el raíz normal y colocar otro pistón pegajoso aquí de tal manera que en la marca con tolva mientras contó la perdón es que de rodeada no para sí pero se va a retirar los bloques de apoyo y encima de la marca con tolva voy a colocar en este caso una un bloque de de tierra tiene que ser de tierra vale entonces encima los de los pistones vamos a colocar a rodear nuestra tierra con escaleras normales y encima y al lado de las escaleras en la parte superior perdón inferior de la escalera voy a colocar esta escalera aquí mismo aquí o sea aquí no sino aquí colocaremos la escalera de tal manera que quede está bueno esta figura no y vamos a rodear nuevamente todo en este caso cristal yo lo acercaré con cristal ustedes pueden hacerlo hasta con un bloque de edir y vamos a rellenar todo esto con agua o sea vamos a water no vean esto con agua esto hará que cada vez que se suban los en este bloque si la escalera se vuelve a convertir todo en agua infinita recuerden que con tres así se convierte esta en las corrientes en agua infinita y encima de la de la de la de la de la grass que hemos puesto vamos a colocar nuestra querida caña de azúcar ahora a dos bloques de altura de nuestra separación colocaremos uno de un observer vale un observer mirando hacia arriba el puntico que da la señal luego encima de eso observe colocaremos un bloque sólido en al lado del bloque de sólido mirando hacia abajo de la caña de azúcar colocaremos un pistón normal y encima el pistón normal colocaremos otro bloque sólido ahora con un polvito de resto colocaremos aquí encima de este de este bloque sólido que se está justamente arriba del observer no estará que cada vez que esta cosa se mueva se active nuestro pistón vale entonces ya vamos retirando todo que nuestra granja está casi casi completamente terminada lo que nos falta solamente es instalar en las antorchas o colocar las antorchas esto sí la verdad yo no me he dado la tarea de hacer un switch para este tipo de granja a un switch me refiero de hacer que tenga un encendido y un apagado man de manera manual no o bueno de manera digamos que automática solamente lo que tienen que hacer es retirar una antorcha quiere decir miren que todos los pistones tienen antorchas de hecho los colocamos así en esa posición y para que esto se genere un bucle vamos a hacer a colocar otro en esta posición así es como rodearla no entonces lo que hace ya en nuestra granja está totalmente ya funcional miren esta forma totalmente y ahora para mayor seguridad podemos colocar o rodear el segundo bloque con cristal o bloque sólido inclusive así para mayor seguridad para que no se les vaya a escapar ningún ítem no y procedemos nuevamente activar la granja y ya estaría la granja es totalmente y si bastante fácil de hacer y no queda más que continuar en la decoración como ustedes lo deseen así que nada chicos espero les haya gustado este mini tutorial es bastante sencillo bastante fácil de hacer es una granja que genera bastante bastante materiales la verdad no recuerdo cuánto pero es que vean a ver creo que son más de mil mil a la hora por ahí y nada chicos un abrazo nos vemos y hasta la próxima déjenme que otro vídeo tutorial quieren ver de qué tipo de granjas vale bye